...98 años, feliz aniversario, un aplauso bien fuerte para la institución educativa nivel inicial, 1845, Barrio Santa Rosa, déjamos aplausos bien fuertes. A la dirección de esta institución educativa está por la profesora Rosa Neta Ruiz Ruiz. A la dirección de esta institución educativa está por la profesora Rosa Neta Ruiz. A la dirección de esta institución educativa está por la profesora Rosa Neta Ruiz. A la dirección de esta institución educativa está por la profesora Rosa Neta Ruiz. 1824, Barrio Santa Rosa. A la dirección de esta institución educativa está por la profesora Rosa Neta Ruiz. A continuación, la institución educativa está por la profesora Rosa Neta Ruiz. La dirección de esta institución educativa está por la profesora Rosa Neta Ruiz. A la dirección de esta institución educativa está por la profesora Rosa Neta Ruiz. A la dirección de esta institución educativa está por la profesora Rosa Neta Ruiz. A la dirección de esta institución educativa está por la profesora Rosa Neta Ruiz. A la dirección de esta institución educativa está por la profesora Rosa Neta Ruiz. El presidente de esta institución educativa está por la profesora Rosa Neta Ruiz. Nuestro Banco Capa, Iba Monocleo Ahí está nuestra policía Nuestra policía canina Fuerte los aplausos por favor para estos pequeños De esta prestigiosa institución educativa y de la edición El agradecimiento a esta prestigiosa institución educativa 298 Carlos Emilio Buceronesa Del barrio San José A la plana docente por el trabajo que han realizado el día de hoy Gracias Gracias por su participación La institución educativa particular Santiago Apóstol Hay que brindarle un fuerte y cremoso aplauso A esta institución educativa La institución educativa particular Santiago Apóstol Una fecha para sentirnos orgullosos De nuestro patrimonio cultural Y riqueza histórica De los maravillosos lugares que hay en la costa Tierra y selva de nuestro territorio De los exquisitos potajes que se pueden disfrutar Y la caridad de su gente Así es nuestro Perú ¡Feliz 28 de Julio! 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 por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de los bravos que yo lo entiendo. Institución Educativa del Barrio San Cristóbal 1761 Barrio San Cristóbal Orgulloso de ver a mi país que crece cada día, que ha superado momentos terribles en la historia pero creemos un futuro mejor para todos los peruanos. Felices fiestas patrias a todos mis hermanos. ¡Que viva el Perú! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva el Perú! ¡Gracias! Virgen y felices por la unión, felices fiestas patrias, en este día, en este sierma, en nuestra patria, tenemos que estar más unidos que nunca y sacar adelante a nuestro querido país, que es rico por su gente, por sus paisajes y por sus sabores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!